Estás a punto de descubrir la receta de las galletas perfectas. Son sabrosas, saludables y muy fáciles y rápidas de elaborar. El resultado son unas galletas muy aromáticas y no excesivamente dulces, por lo que son perfectas para picar entre horas o para relajarse disfrutando un té o café. Para hacerlas empezamos batiendo dos huevos con unas varillas manuales. Agregamos 150 gramos de azúcar moreno o panela y mezclamos bien. Cuando esté bien integrado, agregamos una pizca de sal, media cucharadita de levadura en polvo y mezclamos muy bien. A continuación añadiremos 150 gramos de aceite suave. En esta ocasión yo estoy utilizando aceite de coco porque le aporta un aroma delicioso a las galletas, pero en su lugar podrás utilizar aceite de oliva suave. ¡Ey! Suscríbete, que muy pronto habrá un sorteo que seguro que no te vas a querer perder. Mezclamos muy bien con las varillas y cuando se haya integrado agregamos una cucharadita de vainilla en pasta. Por último, añadimos 230 gramos de harina de avena, que podrás preparar tú mismo en casa moliendo granos o copos de avena con un procesador de alimentos. Añadimos también 100 gramos de harina de algarroba y mezclamos muy bien con una espátula de silicona. En este momento tendremos una masa que podremos trabajar fácilmente con nuestras manos. Así que vamos cogiendo pequeñas porciones de masa y hacemos bolitas del mismo tamaño, que iremos colocando en una bandeja de horno cubierta con papel vegetal. Ten en cuenta que el número de galletas obtenidas dependerá del tamaño de las mismas. Las horneamos en el horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo entre 12 y 14 minutos. Mi recomendación es que estés atento al horno, pues al tener un color oscuro será difícil apreciar si se están quemando. Dejaremos enfriar completamente las galletas sobre una rejilla y las conservaremos un máximo de 10 días en un recipiente hermético con tapa.